hola qué pasa gente soy pj gamarra desde la bienvenida a mi canal seguimos con la serie de resident evil 2 remake estamos con claire llevamos unas 23 horitas hemos vuelto a la comisaría estamos en la oficina del jefe irons aquel policabrón que se ha llevado la niña y dijimos que ahora intentaríamos por aquí no podemos pasar trabajamos aquí abajo hicimos esto y dijimos que ahora iríamos a la zona del almacén intentaríamos coger una de las chismas eléctricas que necesitamos o electrónicas o como se diga y vamos un poco cargados no sé qué tal iremos así venga va vamos así de chicos acordaos que mister x nos puede salir en cualquier momento vale tablones importante me alegra nada vamos mal despacio pero un gorro de vaquero me recuerda al que usaba x vale podemos ir al balcón con el balcón podríamos bajar aquí podríamos hacer toda la zona de calderas necesitamos conseguir algo que nos dé más espacio vamos muy jodidos y no es plan de hacer todo el vídeo volviendo aquí al baúl vamos a guardar es que esto me lo quiero llevar porque no sé cuándo exactamente habrá alguna que abrir esto me ocupa demasiado y la otra también ocupa un huevo y las pistolas no las quiero llevar tío sí chicos bueno vamos a ir a las calderas luego volveremos al tejado si podemos o volveremos a este tejado otra vez e intentaremos hacer la parte que nos falta de allí acordaos que aquí estaba mister x que cuando quitábamos esto aparecía el cabrón vale vamos a ver por aquí no podemos hacer nada ah sí mira planta esto había que darle la vuelta o algo así espero que no se esté escuchando el ruido que hacen los vecinos porque no sé qué coño están haciendo no sé si están haciendo obras o qué vale eso está como entablado como que no podemos entrar no cae ahora cae se ha vuelto a levantar la cabrona está ese está muerto veis esto ha cambiado también chicos con león podríamos entrar aquí no había tablas os acordáis no aquí no había tablas con león y podríamos pasar pero aquí sí que hay y ahora preguntaréis vamos a hacerlo del agua no y sabéis por qué porque me vuelo que mister x no puede entrar aquí porque al estar el helicóptero aquí mister x no puede pasar por este veis por aquí mister x no puede pasar porque está el helicóptero y por aquí mister x tampoco puede entrar porque está la valla entonces me interesa mantener todavía el helicóptero para que mister x no pueda entrar aquí por ahora la cosa es en el momento que vayamos al almacén este mister x podrá subir por aquí no por la biblioteca y a lo mejor nos atrapa y no podemos salir es complicado eso chicos hay que tener un poco de cuidado aquí pero bueno al menos ya tenemos todo eso investigado creo de calderas y tal perfecto necesito dejar unas cuantas cosas que tenemos aquí está chulo porque se seca ahí como la chaqueta en plan estoy mojada me gusta como tengo pocas balas con esta pipa creo que la voy a dejar y así me dejo un hueco más a lo mejor es arriesgado pero así no tendremos que volver tanto pero es que claro ahora conseguiré balas de la otra tendré que volver etcétera 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 aquí estaba el zombi asiático en el otro al menos vale aquí no podíamos no podíamos entrar con lion ah que es este digo cual grita quédate en el suelo anda no podíamos entrar con lion Este es el zombie que nos tocaba la moral En la partida con Leon No me acuerdo Siempre me olvido del tiempo Chicos Va, se levanta Eh, ostia, pensaba que seguía en pie Va Usamos la llave corazón Que no podíamos en la otra partida Y aquí es donde está La del componente Que falta electrónico El muñeco de Mr. Raccoon Vale, hay que dejar cosas otra vez Como siempre Además vamos a dejar esto ya en su sitio ¿Veis? Por ahora Mr. X no está viniendo Y eso es porque creo que tengo bastantes caminos cerrados Que evitan que él pueda llegar aquí Así que ahora mismo me interesa mantenerlo así Lógicamente Guardamos esto Guardamos esto Guardamos un cuchillo Esto lo vamos a colocar ahora Lo de las balas que tenemos poco Lo vamos a arreglar con esta ¿Dónde era lo del componente electrónico? Vale, al otro lado Esto aquí Esto hay que ordenarlo como sea Algo así La verdad es que el juego está muy bien Aunque es cierto que el antiguo sigue molando muchísimo Y que os lo recomiendo Que lo juguéis Aunque hayáis jugado a este Recomiendo que juguéis al antiguo Porque es muy 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 buen juego Y merece la pena que lo juguéis Entonces darle la oportunidad al viejo Porque os va a molar mucho Entonces ahora ya tenemos toda esta parte En el almacén este Nos falta coger el este El engranaje E iremos a la torre del reloj Intentaremos hacer toda la zona esa Y cuidado Con Mr. X Que yo creo Que por la zona No puede ser Siguen vivos los dos cabrones Los dos, eh Vale, está aquí Siguen vivos los dos cabrones No es que me haya cargado alguno Es que siguen los dos ¿Estás? Te he disparado Ni sé cuántas balas, chico El asiático Aquí está Todavía Vale Para dos huecos Vale Ahora hay que ir por aquí Y aquí viene el problema Y tanto Esto no se puede hacer Vale Entiendo la movida chicos Aparte de que nos han querido joder Para que tengamos que darnos toda la vuelta El problema que hay Es que Mr. X no podía llegar aquí Porque no podía ni entrar por esta puerta Ni entrar por esta puerta Ni entrar por esta puerta Por eso no podía llegar a nosotros Por eso no nos ha molestado Y por eso no tenemos que lidiar con él Porque no podía llegar a nosotros Así que En el momento En que volvamos a quitar el agua Para salir a esa zona Mr. X va a volver Vale Así que cuidado Porque esto se puede complicar Un poquito Vale Vamos a pensar Que vamos a hacer Vamos a quitar esto Y vamos a poder Llegar a la sala de espera Y de la sala de espera Podemos ir a la biblioteca Podemos ir a la biblioteca Y de la biblioteca A subir arriba Si podemos hacer eso Sería lo ideal Si no la atracción Es irnos al cuarto oscuro Hay que mirarlo muy bien Pero entonces me tengo que llevar Esto por santos huevos Porque si no Vamos a tener que dar mucha vuelta Y esas cosas Y no merece la pena Así que voy a llevarme Voy a llevarme estas balas también Vale Y me voy a llevar el engranaje Y vamos a intentar hacer Desde la biblioteca Y todo eso Pero va a ser complicado Es que ya lo veía yo Es que Se notaba Que el puto Mr. X No podía entrar Y por eso no me molestaba Se veía venir Vale Ahora rápido A la sala de espera No Otra vez La misma escena No me esperaba Que estuviera aquí Mr. X La verdad Vale Vale Teniendo Mr. X Pisando los talones Creo que voy a bajar abajo Y vamos a ir al cuarto oscuro Y vamos a hacerlo De la tecla Si podemos La verdad Que con Claire Hemos vuelto Un poquito Al vestíbulo No puede ser Vale Que susto me ha dado El maldito Likker Por eso me llevé El lanzagranadas Básicamente Porque me imaginé Que estaría por aquí El Likker Vamos a pillar el rollo Vemos esto Vemos esto Del rollo Vale DCM Taquilla Piso 3 DCM Ahora si vamos Por el piso 3 Por aquí arriba Creo que es más peligroso Porque hay que Cargarse un Likker aquí Hay que pasar por la biblioteca Va por aquí Y no podemos Ahora tenemos que hacer Esto de aquí De la biblioteca Porque no tenemos Creo La manivela Que ella Para moverlo Y todo eso Creo Bueno Pero tenemos Bastantes cosas Podemos abrir esta puerta Chicos Además lo tenemos cerca Vamos a hacerlo de esto Podemos ir a la almacén de sábanas Que creo que es donde Tenemos que ir Para conseguir Algo importante Vale Hay que verlo Hay que verlo Pero yo creo que vamos a ir Como aún no podemos subir ahí Es una tontería llevarlo Así que vamos a coger La granada Y la granada La tecla Nos llevamos las llaves Y vamos a las puertas Que están cerradas Podemos ir a la sala De registro Al depósito de seguridad Vale Tecla Hay que poner las teclas La 203 Me interesa 203 Me interesa Oh mierda Me interesa Pero no puedo 208 Eso sí que lo puedo hacer Ahora viene Ahora viene Vale 109 106 109 109 103 102 107 109 109 109 109 109 102 103 no podemos 106 y que podíamos ahora faltaría coger esto otro y podemos cogerlo con la 106 que es otro rollo de película volveremos el cuarto oscuro dejaremos cosas intentaré llegar a ésta Va Dejamos esto Esto Vamos a dejar Esto para aquí Vale, ya lo sabemos Teníamos que haber conseguido la tecla mucho antes Pero bueno No pasa nada Nos podemos fabricar Algo de pólvora Joder, la pólvora blanca Tenemos un huevo y medio Tenemos más pólvora blanca que pólvora normal ¿Qué significa que... Ojo Porque me iba a hacer Balas de pistola Pero es que ahora me lo estoy pensando Porque claro Podemos juntar Pólvoras blancas Para hacer su fusil Y luego granadas a saco También ¿Sabéis lo que os digo? Vale Hay que intentar ahora Ir a la parte de arriba A coger esto O Ir aquí Así que un poco lo que nos deje Mister X Vale Es un poco lo que nos deje él Dependemos de un poco de él Creo que estoy yendo hacia Mister X Vale Y tan Está aquí No hay problema T C M Vale Déjame mirar el mapa Putada Es que ahora no llevo Corre 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 Mierda Aquí se juntan todos los bosses juntos Y este no me deja pasar Bien, bien, Claire Vale, vamos a ver Uff Mierda No hay problema, no hay problema No hay problema porque me como esto Hacemos esto rápido Mierda Mierda Tantan Mierda No Me lo creo Justo Mr. X Aquí me han hecho toda la trampa El cabrón Vale No hay problema Ahí acordaos que tenemos un cuchillo Lo podríamos haber cogido De camino pero bueno Que no hay problema chicos Alguna vez teníamos que tener algún problema Con Mr. X, ¿no creéis? En armar Siempre ahí tiene que haber alguna vez Que te pille un poco de sorpresa Y que te la líe un poco Vale A salvos otra vez aquí Vamos a ver ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Las granadas signas Nos han salvado el culo Contra el líquor y demás Vamos a pensar Hay que llevarse una hierba Yo creo que me voy a llevar una de estas Porque las otras me interesan más para voces O cosas así Esto no va mal para Mr. X Ya que no tengo el cuchillo Deberíamos llevarlo Esto lo podemos guardar Y eso Vamos a llevar Tampoco quiero llevar tantas Porque solo es por si Mr. X me pilla Que al menos no me joda tanto Hay que intentar Volver a recuperar Lo que hemos dejado aquí Habrá que volver Hay que abrir esto Y hay que llegar a los archivos Vale, ya tenemos Es verdad Con Leon Podías entrar aquí Pero entrabas por este lado No, no por este Así que hemos llegado Al mismo sitio que con Leon Pero lo hemos hecho con Claire De otra forma Y aquí hay algo más Porque Como es que sabía que estaba yo allí No hay problema Lo bueno Ya podemos hacer Lo de la biblioteca Aquí no entra Eso lo tengo claro Guardamos esto Guardamos la granada Podemos descartar Ya por fin una llave Que ya me estaban molestando un poco Perfecto Perfecto La verdad que tengo ganas De dejarle ya del lado A este tío Más pesado A ver si podemos subir arriba Además aquí había un zombie Que creo que no matamos Hostia Vale chicos Hay que mirar A ver que hacemos ahora Hay que ir a la parte Del vestíbulo Yo creo Y del vestíbulo Podremos entrar A almacenes Sábanas Y quitarnos Las llaves de rombo Pero si está aquí Qué gracioso Es que el tío Bueno para quieto tío Porque yo ahora Mi idea es Volver a subir aquí arriba Si me deja Cojo el cuchillo Abro esto Me voy para acá Bueno me voy para acá abajo Perdón Si hago por aquí O por aquí Y hago el almacén de sábanas Pero es que está aquí Justo chicos Tocando la moral ¿Sabes? Se imagina Que estoy aquí Y no me deja salir Y la cosa es Estás arriba Estás abajo tío Salgo de aquí Y se mueve Está bajando Escaleras Amos Mister X Muévete Pesao Ahora se va para allá Pero vete De verdad Y déjame avanzar Por donde me dé la gana Vale Vale Oh no ¡Joder! Vale Vale, chicos Vale 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 La verdad que el error que he tenido aquí Es no haber matado a los zombies de la biblioteca Porque me van a costar ahora Matarlos un poquito Me has tenido a este pesado ¡Eh! Salen de la biblioteca, ¿eh? ¡Uh! Estaba tan pendiente del zombie que se caía Por ahí hay otro zombie Y por aquí hay otro La liada, padre No me deja usar el cuchillo Por lo que veo Pues se nos está liando un poco esto, ¿eh, chicos? A ver si vienen De alguna forma Los zombies por aquí Vale El problema que tengo es que con esos zombies No puedo hacer las maniobras que tengo que hacer con esta herramienta Y me van a putear La otra opción que tengo A ver si puedo hacer algo Sería dar toda la puta vuelta por aquí No, no, no Tendría que ir por aquí Dar toda la vuelta por aquí Llegar a aquí Es una opción Es una opción, la verdad Subir arriba A donde las oficinas están Si llegara al almacén de sabanas Pero justo sube por ahí Ahí me tengo que llevar una hierba o algo, chicos Y este cuchillo creo que lo voy a guardar Y me voy a llevar el cuchillo entero Y me voy a sacar una hierba de esta Y a tope Tenemos que intentar hacerlo del rombo, chicos Como sea Creo que está arriba Por el sonido que hace Yo justo quiero subir arriba Para ir al almacén de sabanas Pero no me lo quiero llevar por detrás Porque si no, no me va a dejar Ni un respiro No, no me va a dejar Vale, chicos Esto está conseguido Rápidamente Cosas Una caja de estas Con la otra tecla Y nos vamos por aquí Vale Aquí vamos a hacerlo de la caja O sea Pam, pam Ese es el cuarto El tercero Vale Vale 1, 2, 3, 4, 5 6 Uy Casi ya la primera 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 Este es el 6 Este es el 8 Este es el 7 Vale, vale 1, 2 3 Joder 1, 2, 3, 4 5 6 6 6 No 6 7 8 1, 2 3 1 Se me ha olvidado 1, 2 1, 2 Joder Que hago 1, 2 1, 2 3 4 5 6 Joder Porque hago siempre el 6 aquí Si es aquí 6 7 Y 8 1 1 2 3 1 No 5 Si me equivoco El 6 es 1 2 3 Vale Es ese Entonces Vale Este es así Y entonces hemos dicho Joder Es al revés Estoy atontado Este es aquí Joder Porque se me va tanto Mejor con el D-pad Porque con el analógico Se me va Entonces hemos dicho Este Este Y este No era tan difícil Pero me confundía Siempre hacía al revés El 6 y el 7 No sé por qué Vale Tenemos la tecla de repuesto Podemos hacerlo de la tecla Y quitarnoslo ya de encima Bueno Mientras viene Que ya lo tenemos aquí Rápidamente Rápidamente Vale Viene Vale Déjame pensar Creo que voy a ir Hacia Hacia aquí Pero no estás tú Cabrón Muerto Vale Habrá que volver a por el cuchillo Ya sabéis Vamos a dejar cosillas No tenemos balas No tenemos balas Estamos jodidos Hemos perdido otro cuchillo Por ahí Por el camino Podemos llevarnos esto Yo que sé Podemos hacer algo Y creo que voy a hacerme balas De pistola En un momento Y las demás Y las demás No las vamos a combinar Esto de aquí De hierbas Se podría combinar Podemos combinar esta con esta Y esta con esta Y tendríamos todas De este tipo Ahora podemos ir A esta zona De seguridad Si nos dejan Y poner la última tecla Poner la tecla 3 Y vamos a hacer La 103 La 203 Y por ahora esto Perfecto Perfecto Ahora que ya tenemos esto Deberíamos poder volver aquí Y hacer eso otro Pero MrX no nos va a dejar Ya lo sabéis Y si no lo sabéis Ya os lo digo yo Tenemos que volver arriba Por nuestro cuchillo Nos aputea un poco El tipo este Es el problema De haber dejado Algunos zombies vivos Pero no hay problema Ya tenemos casi Hecho lo de La biblioteca Para subir No hay que preocuparse A ver si viene una vez Y cuando veamos Que se va Respiramos Espera que viene Que viene No viene Esto es ido Delante O cerca Lo dicho Quiero Llegar a la biblioteca Coger mi cuchillo De arriba Que no hay problema Joder tío Es que pienso que viene Para acá Y entonces no paso Y luego en el momento Que venga Es cuando me va a pillar Vale Podemos intentar Subir arriba Hacerlo de la biblioteca O sea O sea Coger nuestro Nuestro cuchillo Coger nuestro cuchillo Y llegar a la biblioteca Terminar De hacer eso Y Ir a grabar Porque no nos va a dar tiempo A hacer nada más Lo veo No nos va a entrar No nos va a tirar No nos va a perder Bailisten ¿Bienes darme un hijo ? Ha muerto. Y esto creo que lo... No sé si lo vamos a hacer ahora porque no tengo el engranaje. Podemos subir a la zona de arriba y abrir esto. De ahí sí podemos llegar, claro, al baúl y guardar donde hemos empezado la partida. Así que vamos rápidamente. Nos llevamos equipado esto. Mierda, ¿por qué no se ha puesto la granada? Mierda. Y va confiado porque tengo la granada. Vale, que les den por el culo, tío. Está ahí abajo, eh. Y perfecto porque el día que viene, próximo día, vamos a subir aquí con el engranaje, iremos a la torre del reloj y tendremos hecha la comisaría con Claire. No nos faltaría nada más que ir a la colección privada y no creo que haya nada más que hacer. Así que vamos a la oficina del jefe. Y lo dejamos aquí. Y el próximo día, lo dicho, iremos a la torre del reloj. Conseguiremos la última parte que nos falta del dispositivo este electrónico, como coño se diga. Y ya tendremos hecha la comisaría, yo creo. No creo que falte nada más. Así que vamos a guardar aquí. Y lo de siempre, aquí abajo os dejo los enlaces para que podáis seguirme en Twitter y en Twitch. Y si os ha gustado este vídeo o cualquier otro del canal, pues no dudéis en suscribiros, darle a like y compartir el vídeo, ¿vale? Nos vemos en el siguiente, hasta luego.